Bueno, continuando, con nuestra programación ya en el tercer bloque, Boletín de la SAI, Noticias a la Medida de Cada Bibliotecario. Hoy nos acompaña Raúl Escándar, es periodista y editor y director del conocido Boletín de la SAI, profesor de bibliotecología en materias de catalogación y fuentes de información y director de la Sociedad Argentina de Información. Y en esta oportunidad también nos acompaña nuestro presidente del ABC, Juan Pablo Gorostia. Bueno, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerte Raúl por la participación en el 13º Encuentro de Bibliotecarios de la provincia de Córdoba, agradecerte por brindarnos tu tiempo y bueno, vamos a tratar de hacer una entrevista y de preguntarte todo acerca del Boletín de la SAI. Así que bueno, para arrancar con la entrevista nos gustaría en principio, para adentrarnos es que nos comentes ¿qué es la SAI? Bueno, buenos días a todos en principio y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la SAI es una sociedad sin fines de lucro que se inauguró el 3 de febrero de 1990 con la idea de laboralmente con todo lo relacionado al desarrollo de la información. Es decir, los medios de comunicación, museología, archivología y por supuesto bibliotecología. Se hace 23 años de esto. ¿Cómo surge la idea, Raúl, de hacer un boletín informativo electrónico para los bibliotecarios? Bueno, a ver, la SAI también cuando nació fue en un momento donde estábamos en la Argentina una meseta en cuanto que no existían actividades, no se hacían cursos, no había una propuesta para los bibliotecarios. Entonces, en el caso, éramos cuatro solos en ese momento donde todos preguntaban cómo se podría mantener porque la idea de la SAI era no cobrar una cuota social. Era imposible cobrar una cuota social en la Argentina por la extensión que tiene. Entonces, habíamos decidido hacerlo todo gratis excepto ciertos cursos o ciertas actividades que eran aranceladas. El boletín de la SAI surgió cinco años después, es decir, seis años después, en el 2003, aunque parezca mentira, ya hace 17 años. Y era que no existía en ningún lado una especie de un diario, un boletín informativo con noticias acerca de nuestra actividad. Y comenzamos con la metodología que había en ese momento, es decir, el correo electrónico. Si bien Internet existía, el correo electrónico era la red o eran las interfaces que se usaban en aquel entonces y nuestro boletín se distribuía a través del correo electrónico. Por supuesto que lo hacíamos con los conocidos y poníamos un enlace para los que se quisieran suscribir. Y desde aquel entonces hasta ahora hemos llegado a cerca de ocho mil usuarios. Bien, Raúl, con respecto a lo que comentabas de cuando surge el boletín, una pregunta, ¿qué sentías en ese momento o qué sentía la SAI, por ejemplo, de sacar ese primer boletín y qué sentiste o cómo te sentís cuando sacaste este último que salió el número 172 en septiembre? ¿Qué expectativas tenías en estos dos momentos? Bueno, muy distintas. En la primera época nosotros lo que queríamos éramos muy tímidos en cuanto a la información que dábamos, pero porque no existían las vías como para recibir información y poder darlas. Entonces fue que en el 2003 convoqué a Horacio Zavala, nuestro querido bibliotecario de Mar del Plata que en sus últimos años de vida vino a vivir aquí en Buenos Aires y él era un juntador de noticias. Es decir, la pregunta se lo dio de la SAI, él era su director y me acuerdo que llevamos apenas algunas noticias de ciertas regiones del país porque todavía internet no tenía un desarrollo masivo, si bien ya existía hace tiempo, bueno, esta comunicación que existe hoy no existía en aquel momento y lo que queríamos era simplemente informar de lo que pasaba en la Argentina pero con una premisa que primero estuviesen o tuviesen privilegio mejor las bibliotecas del interior del país porque aquí en Buenos Aires era muy fácil poder juntar noticias recabar información pero del resto del país no y Horacio fue muy sagaz en encontrarlas y en manifestarlas la expectativa que teníamos era bueno lograr que pudiéramos todos colaborar todos los bibliotecarios del país para que se sepa qué es lo que está haciendo cada uno que aún sigue esa esa premisa el tema era que era difícil conseguirlo hoy bueno hay muchísima información el boletín ha cambiado en su estructura gráfica y en su estructura de difusión no sé si ustedes tienen allí podemos ver cómo fue el número está disponible en realidad este primer número es ahí está fíjense que no tenía ningún tipo de fotografía ningún gráfico era simplemente texto porque se enviaba por correo electrónico y queríamos que llegara a todos los lugares que estaban suscritos ¿no es cierto? luego esta gráfica fue cambiando y ya pasó de correo electrónico con un poquito más aquí vemos este fueron varios números después donde ya hay un poquito más de color pero no queríamos adjuntar mucha fotografía por el peso entonces no iban a poder abrirlos en sus respectivas cuentas había mucha problemática con internet ya pasando los años si ustedes quieren ir pasando las siguientes diapositivas vamos a ver que la gráfica fue cambiando y en sí mismo hasta llegar a la actualidad donde tenemos movimiento ¿no? porque nos acompañaba nuestro diseñador gráfico Oscar Alarcón que desde hace 17 años puede pasar si quieren está gestando los cambios en internet y a quienes les agradezco también agradezco a los demás que han estado que están conmigo en la dirección cuando falleció Horacio Zavala a mi querida y entrañable amiga y colega Laura Pérez de Atto también hemos tenido en nuestro staff a Graciela Espedalieri agradezco al secretario de la SAI a Gerardo Barrio Nuevo que también es un gran incentivador de todo esto hemos tenido colaboración con Eduardo Jordanino también Carlos Autier son gente que en este momento no están pero siguen siendo unos pilares del boletín este que estamos viendo ahora es ya la fotografía en realidad es se va moviendo ¿no? este ¿para qué? para ofrecer los titulares esto sería la tapa del boletín y en la actualidad falta un número más para llegar a la última versión este no este es anterior ah no este es el el que está ahora en la actualidad este difundiéndose y por supuesto es una satisfacción muy grande cuando sabemos que hay gente que lo que lo está leyendo que lo disfruta y que podamos llegar a toda a la misma a todos todos los intereses de la bibliotecología ahí nos estaba contando sobre la evolución del boletín de la SAI pero me quiero volver a otra pregunta que nos quedó si vos nos podés contar o decirle a la gente que por ahí estamos viendo que hay mucha gente que sí conoce el boletín pero para aquellos que no lo conocen el boletín que nos comente qué es el boletín ah bueno en realidad bueno es es una una publicación digital exclusivamente con noticias para los bibliotecarios y la sorpresa más grande que hemos tenido es no se llega pero hemos llegado las noticias pero abarcamos toda América Latina toda España y también Portugal y Brasil no con muchos lectores de estos últimos países pero sí hay una una gran cantidad de suscriptores de toda América Latina inclusive tenemos una suscriptora de Japón que se ve que es una persona que ha vivido aquí en Argentina o Argentina y está viviendo allá entonces toda esa dimensión que tiene el boletín nos anima a seguir adelante ¿no? es decir la perspectiva que tenemos ahora es a ofrecer mejor para que cada subdivisión de la bibliotecología cada especialización los bibliotecarios escolares los bibliotecarios públicos bibliotecarios populares los bibliotecarios académicos o de universidades los documentación especializada en fin todos los intereses que estén abarcados por supuesto no todos en el mismo número en cada número porque simplemente no hay noticias todos los meses de estas especializaciones pero cuando las hay intentamos vamos a ponerlas y volcarlas con un un scope una mirada internacional y bueno es decir en realidad son noticias y la sección perdón para responderte José Luis la la sección más contada es la del calendario de eventos donde tenemos todo lo que nos llega la información precisa el horario la institución que lo organiza y los enlaces para y los contactos para poder comunicarse mucha gente dice y las hay cuando los va a dar no no las hay no los da son cursos de que se dan en todo el mundo y que se conocen en el boletín en su calendario de eventos acá te vamos a preguntar lo siguiente ¿cómo se suscriben al boletín de la SAE? ahora vamos a mostrar unas imágenes para la suscripción del boletín electrónico bien completando un formulario que está en la en la página web que es el con el cual se inmediatamente se obtiene la suscripción ¿no es cierto? y se lo envía a través de un software pero ¿qué pasa? las redes hoy en día en internet están colapsadas entonces por más que nos empeñemos hay muchos bibliotecarios que no reciben el boletín a pesar de que están suscritos entonces yo quería aprovechar esta esta jornada o esta entrevista para decirles que jamás jamás eliminamos un email de un suscriptor nunca si no llega no es por problema nuestro ¿por qué? porque está todo en un software especializado que distribuye el boletín pero claro las cuentas son gratuitas Gmail Yahoo Hotmail y algunas otras no son las gratuitas son de instituciones pero no les llega en algún momento dado y no sabemos por qué tampoco nos enteramos entonces lo que sugerimos es fijarse en las carpetas en las carpetas de spam o las carpetas de los no deseados para ver si llegó ahí y si no lo reciben lamentablemente hemos puesto un formulario muy breve para que no se tengan que volver a suscribir porque hay demasiados datos con solo poner el email con el cual se suscribieron y decir en el formulario de reclamo el sistema compara si ese email está en la base y automáticamente les envía el boletín lamentablemente tienen que pedirlo cada vez que no lo reciban porque insisto nosotros no lo quitamos hasta tanto un suscriptor diga no quiero recibirlo más o razón cambia el boletín cambia en el email si te escucho no si en ese sentido Raúl quería que le comentes a la gente vos estabas hablando en el caso que por ejemplo no lo reciba pero también puede pasar que una persona cambie el correo digamos de su correo personal y bueno no se dé cuenta que por eso no está recibiendo el boletín en ese sentido bueno vos estabas explicando en la página de la SAI tenemos digamos unos links para que puedan actualizar sus datos exacto especialmente nosotros no podemos enterarnos cuando cambian el email y a veces lo cambian porque se traba o tienen problemas con algunas de estas grandes empresas que es como que quedó anulado entonces lo cambian lamentablemente si no hacen un cambio en ese formulario que está en la página de la SAI en la subsección de bibliotecología departamento de bibliotecología y en la sección del del boletín no lo podemos saber ahora tiene que tener en cuenta el email anterior y el email escribir el nuevo y entonces lo reciben tranquilamente a partir de ahí es un servicio es un servicio gratuito no se puede cobrar porque igualmente se distribuye en las redes y no tenemos interés de cobrarlo al contrario el servicio que hace la SAI es justamente para que todos estemos informados de las noticias más candentes inclusive hay también noticias de las bibliotecas nacionales de cada país porque hay muchos suscriptores que trabajan en bibliotecas nacionales en fin está todo como dispuesto para que la gente pueda tener las noticias más actuales que suceden en el país y en la región y además en otros continentes bien Raúl después de 18 años de creación de este instrumento de comunicación de la SAI ¿pensás que es importante que los bibliotecarios tomemos aspecto de la comunicación para dar mayor visibilidad a nuestro trabajo y profesión? oh por supuesto bueno este va a ser uno de los temas de la de la Universidad Nacional de La Rioja donde voy a hablar acerca del bibliotecario y su público local además conocemos de Carolina Escondras que ha publicado un libro sobre la prensa y las bibliotecas y luego de esta entrevista también hay un periodista que va justamente a hablar acerca de la importancia de la comunicación de las bibliotecas Carolina Escondras dio cursos inclusive aquí en la SAI y después luego lo distribuyó en todo el país sobre cómo la biblioteca tiene que salir a su público y también dentro de eso está incluido el hecho de enviarnos las noticias a nosotros ¿para qué? para que nosotros podamos publicar y así se enteran los demás por supuesto que tiene que ser noticiable ¿qué significa ser noticiable? que no haya pasado mucho tiempo desde que sucedió la acción que tiene publicita y que realmente tenga un interés general pero que no sea una cosa muy muy puntual de la localidad o de la biblioteca en sí no obstante eso nosotros lo decidimos hay mucho material que a veces por temor diciendo no, yo cómo voy a enviarlo cómo van a tener en cuenta mi biblioteca y a lo mejor justo cae en el momento preciso porque nosotros estamos viendo todas las tendencias de el accionar bibliotecológico y podemos dar un cariz para que esa noticia tenga relevancia es decir nosotros decidimos y vemos qué es noticiable y qué no pero el bibliotecario tiene que comunicar a su público en su localidad o en su terreno de acción en su zona pero también decirlo a una publicidad a decir a una publicidad que se distribuye en todos lados ¿Por qué pensás que otros boletines bibliotecarios no se han mantenido durante el tiempo esto? qué pregunta bueno lo que me surge es hay que tener mucha constancia para hacer un boletín lamentablemente hay muchos boletines que han surgido con muy buena calidad y que hoy no están inclusive es muy bueno que existan porque sirve para una competencia sana pero yo entiendo que está la constancia de hacerlo pero especialmente el público al cual están dirigidos es decir hay que saber cuál es mi público si yo soy una entidad que por ejemplo la ABC de Córdoba tiene todo su público sus miembros de la ciudad de Córdoba o de la provincia de Córdoba por lo tanto deberían hacer un boletín para ellos con noticias de ellos y sobre ellos entonces van a tener éxito no es necesario tampoco que sea mensual puede ser trimestral trimestral como quiera pero deberse al público una publicación así como cualquier revista una revista femenina en el kiosco apunta justamente a eso y luego también salieron revistas masculinas con intereses particulares por lo tanto el 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 hecho de saber a quién va dirigida mi revista mi boletín mi publicación es muy importante para permanecer bien Raúl una una pregunta relacionada con también con lo que te preguntaba José Luis cómo ves el avance por ejemplo de las redes sociales como un medio que que ha tomado digamos muchas bibliotecas y bibliotecarios para comunicar lo que hacen te parece bien que mira tenés con respecto a las redes sociales fundamental fundamental estar hoy en las redes sociales ¿por qué? porque hay muchísimos de esas redes el único problema que veo o o es la circunstancia de que van pasando de moda por eso muchas se tienen que reinventar por ejemplo facebook ¿no es cierto? cual vio que estaba declinando inmediatamente tiene otra accionar ponen facebook live para este mismo este mismo estas mismas jornadas podrían darse por allí y no por entonces ¿qué sucede? también hoy existe snapchat pinterest instagram twitter twitter permanece pero hubo blogs antes el blog era digamos la red social entre comillas para comunicar algo ¿y qué pasó? bueno se fueron declinando porque hubo otro sistema facebook fue matando los blogs si bien a ver por favor entiéndase bien los blogs todavía existen y está muy bien que así sea pero han quedado un poco estancados cuando una entidad decide hacer un boletín y promocionarlo en las redes tiene que hacerlo siempre en todas es una tarea muy muy difícil además tampoco hay que olvidar la difusión por el correo electrónico que fue la primera social digamos de distribución ¿por qué? porque no sabemos quiénes de nuestros suscriptores están o no están algunos siguen solamente con el correo electrónico otros siguen solamente con twitter otros con facebook es decir y a ver ¿qué va a pasar de aquí en el futuro? no lo sé va a haber nuevas redes sociales y que tendremos que ir también interactuando con ellas para que nuestro boletín surja surja se difunda pero no hay que olvidar las anteriores entonces cuando uno hace una actividad de estas ya sea en boletín o una organización o una biblioteca que quiere salir a su público tiene que tener en cuenta mucho esto no dejar atrás los públicos anteriores no porque vengan nuevos hay que abandonar hasta que realmente sepamos que se extinguieron por ahora el correo electrónico sirve por ejemplo el boletín de la SAIC no es que se distribuya a través del correo electrónico en el correo electrónico enviamos el enlace la página web está en internet y los números anteriores también están en internet cuando no lo reciben claro que aparece al mes siguiente pero hay muchos que nos dicen ¿cómo puedo ver los anteriores? bueno está la página web todos desde el web ah perdón y también recuerdo que solamente por ejemplo nosotros estamos en por una decisión de la SAIC en twitter y en el correo electrónico no estamos en las redes quizás sea un error no lo sé pero implica muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo y si bien somos un equipo es mucho y ahora encima con la pandemia cada uno está trabajando desde su casa ¿no? y eso hace bueno todo muy costoso ya del hecho de mantener el software para la distribución de los emails mantener los sitios web e ir adaptándolos porque también por ahí no solamente se ve en internet sino que está adaptado a las tablets y a los celulares esto es gracias a nuestro informático que como hace 17 años que está trabajando se utiliza el boletín herramientas o cada arcón ¿no? que busca para modernizarnos pero vamos lento o de acuerdo con las posibilidades económicas no todo es tan fácil algo que no sé si comenté antes perdón perdona la SAI se mantiene con un material que está detrás ediciones científicas argentinas que es la que apoya todas estas actividades para los bibliotecarios de todo el país incluso del mundo la verdad que está estamos interesantes y hay muchos comentarios y que ya te lo vamos a contar si nos podés decir cuántos suscriptores tiene actualmente el boletín de la SAI y si nos podrías mencionar algunos países o lugares aunque ya nos adelantaste de dónde están suscriptos bien bueno suscriptores hay exactos siete mil siete mil cincuenta unos siete mil a la actualidad ¿qué pasó? tuvimos que hacer hace dos años una limpieza porque si no en este momento figuraría una cifra falsa ¿qué significa una limpieza? estuvimos en ese momento se recibían se recibían rechazos de los e-mails entonces estuvimos tres meses constatando que el e-mail de X suscriptor viniese rechazado si vino rechazado entonces se eliminaba la cuenta a lo mejor ese mismo suscriptor luego lo hizo con otra nueva cuenta o ya no lo recibió más no lo sabemos pero hace tres años estábamos en los ocho con la limpieza quedamos en seis mil o cinco mil y y y monedas ¿por qué hicimos esto? porque no es necesario mentir es mejor tener la certeza de cuántos son los suscriptores reales que tenemos y bueno eso nos dio una baja ahora tenemos estos de todo ya dije todo iberoamérica pero son reales y sabemos que también por redes a veces distribuyen y muestran el boletín es decir nunca se sabe con esa actitud cuántos lectores uno tiene es como un diario a veces el diario lo compra el papá en una familia pero lo lee la esposa y el hijo entonces son más que las suscripciones y los países que llegamos ya dije todos también hay que todo América Latina y también hay gente de Estados Unidos bibliotecarios hispanohablantes las bibliotecas ya que están suscriptos hay gente si no me en Japón ya lo dije Alemania es decir todos son hispanohablantes en Europa hay unos más en este momento no recuerdo bien pero sé que Francia Italia también Raúl una cuestión muy importante que por ahí no sé si todos lo saben pero los bibliotecarios pueden publicar sus actividades digamos en el boletín podés explicar cómo se divide el boletín y también comentarles de que de si ellos pueden publicar actividades cosas que se hacen digamos en su biblioteca o en sus asociaciones sí sí justamente en alguna otra preguntita más o menos lo comenté el boletín tiene una estructura más o menos fija durante estos 17 años ¿no? es decir noticias nacionales noticias internacionales el calendario de eventos y luego noticias de interés general simpáticas o que pueden ser tecnológicas históricas de arte en fin noticias generales como para distender luego tiene una sección de una sección bibliográfica con los libros y las revistas que en general los libros no tanto porque solamente se hace una reseña pero las revistas en lo posible tratamos de que sea con acceso digital ¿no? para que vean la temática y luego puedan consultar los artículos directamente tenemos una sección de efemérides tenemos obituarios lamentablemente y también cartas de lectores esto se mantiene con algún grado de cambios pero es como una revista una una un diario ¿no? sección nacional internacional no hay ninguna diferencia en todo esto y por supuesto que esperamos siempre que cualquier bibliotecario nos comunique dije antes que lo que el fundamental es que a través de la secretaría nos envíen de la secretaría de la SAI nos envíen unos renglones la actividad que han realizado y eso sí siempre fotos acompañada de fotos las fotos no tienen que estar movidas porque lo movido no se puede corregir si si están oscuras se puede clarificar pero cuando están movidas es imposible y bueno y luego esperar que les contestemos para ver su impronta si es posible ponerlo en el boletín pero por supuesto tiene que ser del mes inmediato anterior del mes que se está cursando también sabemos que hay mucha gente que programa los congresos en vista a nuestro calendario de eventos y la sugerencia el boletín sale los primeros días de cada mes a veces antes pero si quieren difusión de su actividad de su evento no lo pueden enviar justo al límite es decir cuando termine el mes porque el mes que sale el boletín si es el primer día hay lectores que no alcanzan a leerlo porque lo hablan a los dos o tres días de recibido entonces cuando uno programa deberían programar con dos meses de anticipación para que luego tenga la publicidad o el la promoción correcta con el boletín también están las otras redes que se comunican pero hay una cuestión que es insoslayable que el boletín siempre está en las redes sociales en twitter en facebook todo va con los distintos spots se va va modificándose es decir va bajando la información de un evento en cambio aquellos que saben que está esa sección y el está durante eso entonces pueden consultarlo porque dice yo había anotado esta fecha pero donde era entra en el boletín y todavía pertenece el calendario así que por supuesto tenemos un colaborador de una sección más o menos reciente que es el video enviado por usted donde Hugo López es uno de los más fuertes fanáticos porque nos envía videos que nosotros no no lo hemos dado también hay una sección que donde yo pongo alguna cosa que vi durante el mes se llama la elegida o la elección del editor y allí pongo algo que vi durante el mes y que me pareció interesante como para compartirlo con los demás Raúl ahí vamos a ir con dos imágenes la cual nosotros queremos saber que la SAI presta a otros servicios diferentes al boletín y como por ejemplo la guía de publicaciones periódica y la guía de bibliotecarios si nos podés comentar algo de esos servicios que también nos ofrece la SAI si son son servicios que mucha satisfacción nos ha dado la guía de bibliotecarios argentinos es tiene muchísimos años con diferentes formas de presentación y de estética ha estado desde el primer minuto que tuvimos sitio web en 1997 es decir allí todos pueden poner una nota curricular no es una bolsa de trabajo es para decir para saber quiénes somos mostrar a los demás qué es lo que hemos estudiado dónde hemos estudiado que dónde hemos trabajado o trabajamos inclusive hay muchas bibliotecarias que o bibliotecarios que han se han jubilado y que luego modifican el texto y eso es lo que tiene que es una guía dinámica y que está creciendo desde siempre ojalá hay 1300 y algo de bibliotecarios deberíamos ser 6000 hay una estadística gráfica en la misma página donde está dividido por provincias lamentablemente no está disponible para el público extranjero yo creo yo creo que cada asociación de cada país debería tener asociaciones nacionales deberían ser una guía esta es argentina porque es sociedad argentina de información el bobertín bueno uno no puede ponerle límites para la información la noticia pero la guía sí hay muchos extranjeros que pidieron participar pero no tendría sentido y la otra es más o menos reciente con algunos años es la guía de revistas digitales de bibliotecología en los idiomas romance menos romance sino serían los idiomas que algunos el español y los otros que no tienen cabida en otras en otras guías me refiero al portugués al gallego al catalán y al valenciano son idiomas de estas regiones donde llega el bobertín por ejemplo y que entonces los juntamos con sus publicaciones periódicas tienen que ser digitales y así se actualiza mes tras mes algunas desaparecen lamentablemente como ejemplo una muy buena revista brasileña que se llamaba Datagrama Cero que lamentablemente no dejaron los números anteriores en la web entonces no hay un enlace pero la revista era excelente de allí que las bibliotecas nacionales deberían ser como la biblioteca nacional de Canadá de Francia y de España que mantienen los sitios web de otras asociaciones u otras publicaciones que existieron entonces guardan en sus servidores todo aquello que pueda fenecer y bueno en este caso la revista sería ideal que se mantenga Raúl siempre que tenemos digamos la oportunidad de ver de hablar con vos te saco un momentito de la entrevista de la SAI si no siempre te preguntamos cómo estás viendo hoy la profesión queríamos ver ya que hay mucha gente conectada que nos des tu visión para nosotros siempre ha sido un referente de la bibliotecología argentina bueno siempre te preguntamos lo mismo pero siempre nos importa tu concepto bueno gracias en realidad estoy viendo una gran impronta regional por lo menos en la Argentina es lo que veo como una necesidad local juntarse de manifestar las cosas que se hacen de trabajar en cooperación cosa que años atrás no lo veía y eso es totalmente positivo y en realidad animo a que lo sigamos haciendo es decir que cada por ejemplo cada asociación provincial trabaje para sus miembros trabaje para sus bibliotecarios que se escuchen de múltiples maneras que hagan cursos que sea lo regional para que luego tenga impacto nacional ustedes por ejemplo la ABC siendo los primeros que comenzaron con estas videoconferencias en el momento de la pandemia y si ven el boletín de marzo abril mayo muy poca actividad había porque todo suspendió todo lo físico todo lo presencial se suspendió entonces la ABC fue una primera promotora de intercambios como este a distancia bueno así deberían hacer en sus propias regiones todas las asociaciones bibliotecarias del país pero anoto una fuerza muy importante de cooperación Raúl si tuvieras que agradecer algo a alguien de nuestra profesión o tomar como modelo a alguien en nuestra profesión ¿a quién elegirías y por qué? muy buena pregunta no lo dudo cambiamos todo el eje el boletín no está aquí pero pero si el boletín tiene una impronta por la que la persona que voy a nombrar si ella pudiese ver el boletín lo disfrutaría mucho y yo acepto con muchísimo agrado cualquier observación de parte de ella y de cualquier otro también pero en este caso de ella sin que yo fuese alumno de ella fue una gran mentora me refiero para los que la conocen de nombre o la conocieron personalmente Pepita Sabor yo fui amigo de Pepita Sabor ella con sus 96 años cuando soy amigo es porque tengo manera de constatarlo ella y su hermana han venido a mi casa junto con otros colegas yo he participado también en reuniones y también participé en el último curso que dio como profesional con ese curso cerraba su vida profesional y bueno siempre fue un honor haber sido amigo de ella y haber interactuado muchísimas cosas como por ejemplo escribió su Pedro su Pedro de Ángeles el último libro que se escribe una bellísima persona y gran gran profesional argentina como algunos otros que han gracias a Dios han poblado nuestro país el siglo pasado bueno Raúl otra otra pregunta que nos digas tres cosas que te haya dado que te haya brindado la bibliotecología mucho mucho no sé si tres cosas pero tuve que luchar mucho para poder resolverlo porque yo creo que desde que nací estaba la impronta en mí el hecho de ser violento tuve que luchar contra mi familia que en realidad quería darme a estudiar pero si yo estudiaba medicina o así algunas de esas disciplinas que son que traen más cartel que otra cosa y bueno contra mi familia yo estudié esto porque me gustaba y en realidad empecé para ordenar los libros de mi propia biblioteca en realidad me ha dejado muchísimo placer me ha dado conocimiento y orden orden las cosas fíjense que no digo lectura sino digo orden pero por sobre todas las cosas siento pasión lo que me ha dado es la pasión de mi vida entrar a una biblioteca cualquiera sea me deja algo me deja un conocimiento me me insta a seguir y a subrayar que el camino no fue mal ¿cuál sería el legado que dejas a nuestra profesión Raúl? ¿el legado? tiene que muer no 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 por ese lado bueno menos a ver legado es que en realidad los demás lo ven no acomete acciones uno uno trabaja y hace no es que uno piense o yo por ejemplo no pienso en dejar ningún legado lo que creo que el ser humano lo que tiene que hacer es que te vean por tus acciones ya está el dicho que por sus frutos los conoceréis en realidad no es un dicho sino es un pase bíblico pero además no hagáis lo que yo digo sino lo que yo hago ahí está el dicho la verdad que esa pregunta me ha sacudido me ha conmocionado porque en realidad no está en mí no soy quien para realmente decir no es una falsa humildad uno no da un legado uno trabaja y hace cosas buenas y malas que dan algo a alguien con solo saber que si alguna de mis acciones de mis actividades de mis dichos ayudó algún bibliotecario en cualquier lado para mí mi tarea está cumplida si ayudó con mis estudiantes por ejemplo mis alumnos si puedo de alguna manera sembrar una semillita de que esta profesión es maravillosa y que necesita más que nada en estas épocas que sea defendida pero con conocimiento sabiendo cada cosa que hacemos sabiendo todos los mecanismos para ofrecer al usuario lo que tiene el patrimonio lo que tenemos lo que está escondido ya con solo que alguien me diga usted vos hiciste tal cosa ya para mí está compensado no sé si llegado pero si para mí es una satisfacción saber cuando alguien me manifiesta esto bien Raúl con lo que vos contestás tenés toda la razón yo quería agradecer y creo que en el agradecimiento que yo te hago también a la SAI porque bueno la SAI nos sirvió a muchos si bien no te hemos preguntado sobre esto pero la SAI en un momento nos sirvió a muchos bibliotecarios del interior poder formarnos en ciertas áreas del saber digamos disciplinar de la bibliotecología como catalogación como preservación y conservación muchas cosas has hecho como capacitación así que vamos a dar unos minutitos ya finalizando unos minutitos a las preguntas en realidad son muy poquitas las preguntas pero hay muchas felicitaciones digamos del chat vamos a poner algunas queríamos agradecer te va a quedar una pregunta hacia el final que queremos que nos respondas pero quería mencionar esto que por lo menos la gente de mi generación cuando estudiamos bibliotecología muchos se formaron digamos a través de la virtualidad por el correo electrónico a través de los cursos de la SAI ahora vamos a pasar algunas consultas un segundito que acá por ejemplo esta es una consulta de Sara Marcela Banegas pregunta cuál es a su parecer pos pandemia la relación o vínculo biblioteca sociedad que se modificará para quedarse gracias en realidad lo que yo estoy pensando es que la pandemia o debido a pandemia ha cambiado todas las estructuras porque bibliotecario tuvo que de golpe ponerse a interactuar con algo que lo hacía a medias o lo hacía poco según su vínculo con la tecnología yo creo que hemos ganado como cuando se dice que uno uno de nuestros hijos presenta a su novio entonces o su novio y entonces decimos no hemos perdido un hijo sino que otro en este caso es eso es decir el bibliotecario ha ganado porque ahora conoce y reconoce aunque no exista la pandemia que tiene muchos más canales para interactuar en mi forma ya sea lo presencial pero ahora no tenemos que olvidarnos de lo digital o de lo no presencial ¿por qué? porque es un público que se abrió y además quizás sea el público del futuro ¿no? pero a ver eso no lo sabemos no obstante hay mucha potencialidad en esto y si lo sabemos usar si nos animamos creo que va a haber un maravilloso un maravilloso desempeño de parte de nuestro quehacer especialmente porque las bibliotecas estamos en peligro ¿en qué sentido digo esto? hay muchas bibliotecas que están cerrando no solamente en la Argentina en nuestros países sino en el resto del mundo donde no hay usuarios porque se están pasando a la virtualidad o que en internet está todo como siempre se dice no obstante también tenemos que hacer esfuerzos para el patrimonio físico que tenemos esto lo voy a hablar en el curso en el perdón en la charla de la jornada de La Rioja así que no quedo ahora ocupar ese tiempo Raúl el profesor Gustavo Alfredo Rodríguez pregunta ¿qué haría falta para que vuelvan a ver bibliógrafos? queridos qué linda pregunta no sabía qué buena pregunta pero yo modificaría lo siguiente no sé si serían bibliógrafos la palabra que hay que nombrar en realidad esa es la génesis pero en realidad tendríamos que decir base de datistas la bibliografía hoy por hoy así como la conocemos en un libro estática existe existe de hecho hay cuando se hace la bibliografía de un escritor y está muy bien que sea empresa pero en este momento lo que cita miren donde digo en América Latina que existan más bases de datos téticas ¿quién puede hacer una base de datos? un bibliotecario y ahí inserto tu palabra sí un bibliotecario con la ayuda de un especialista en la temática pero un bibliotecario que tenga el placer de la bibliografía que sea bibliógrafo que se sienta bibliógrafo ¿por qué? porque hay características una mirada especial que tiene el bibliógrafo que no lo tiene el bibliotecario o que necesita adquirirlo para eso sería ideal y me motiva por ejemplo un curso sobre el hipoguizoso y bibliógrafo me siento bibliógrafo y Laura Pélez Diato nuestra colaboradora en el boletín también es bibliógrafa es bibliotecaria pero no sé cuántos alumnos tendríamos muy pocos ¿por qué? porque la disciplina o la subdisciplina con ese nombre es como que suena viejo cuando en realidad cambiándole de denominación cobra un sentido tan grande lo que se contiene en el mundo es los contenidos latinoamericanos es largo para seguir bien Raúl vamos a ir cerrando hay muchas felicitaciones preguntas no pero hay muchas felicitaciones de toda la gente que te sigue que te sigue siempre son hermosas palabras las que están escribiendo en el chat yo queríamos cerrar la entrevista que me parece muy importante que vos nos puedas resumir en pocas palabras que es para vos el boletín de la SAI que es para mí el boletín de la SAI en una palabra respeto si la puedo resumir resumo respeto al bibliotecario y respeto a mí mismo obviamente porque soy bibliotecario muchísimas gracias Raúl muchísimas gracias te agradecemos en el alma por haber participado y bueno queremos darles las gracias a todos por esta por esta entrevista pedimos disculpas pero bueno ya tenemos que cortar porque sigue otra transmisión agradecido Raúl por tu tiempo siempre es bueno escucharte y bueno ya vamos a trabajar en otras actividades muchísimas gracias José Luis muchas gracias Raúl por la participación y todos los que nos has comentado al contrario gracias a ustedes por invitarme y por dejarme explayar en esto que es como un hijo pero que también quiero muchísimo gracias a ustedes y que sigan los éxitos los esperamos en la próxima transmisión muchísimas gracias Raúl muy amable gracias 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 gracias